saludos amigos de todo el ecuador y del mundo entero estamos en su programa eligiendo libertad con el profesor el hoy velásquez mendoza y para referirnos al tema de el día de la no violencia contra la mujer declarado por las naciones unidas este 25 de noviembre en homenaje a las hermanas mirabal que en la república dominicana fueron asesinadas por la dictadura de rafael leonidas trujillo con nosotros el profesor el hoy velásquez mendoza para tratar sobre la no violencia contra la mujer bienvenido profesor muy buenos días gracias buenos días o sea medina una vez más la vida y tu afecto y concepto de amistad para conmigo nos une el día de la no violencia no debería ser el día ni siquiera el año debería ser para toda la vida que no exista la violencia contra la mujer porque sólo con recordar que nos llevó en el vientre nueve meses nos parió que la palabra y después nos amamantó nos crió y lo que somos el producto de ellas creo que el nombre impuesto y la voluntad es buena pero no la comparto mucho no es cuestión de un día es cuestión de una eternidad dentro de eso la mujer cambió mucho su rol el rol de ella pensando en un dios en un creador sería que en el engendran el niño ella lo lleve en el vientre nacemos crecemos vivimos y después más de una vez hasta nos ve partir pero disculpándome la redundancia la mujer ha dado margen también a que esto suceda una cosa es la libertad y otras cosas libertinaje si bien es cierto que dios nos mandó al mundo al momento de nacer desnudos también es cierto que así sea hasta por clima por el exceso de sol de lluvia o de frío hay que ponerse un poquito de ropa que están preciosas que cada día están más hermosas más torneadas más ágiles más inteligentes más ligeras mentales indudable indudable quién puede negar eso pero se están yendo a los extremos ya quieren manejar tanques de guerra pues el submarino imagínate el submarino que ya lo han localizado creo que andaban como 38 40 hombres y había una mujer ya ahí entonces conociendo inclusive la parte íntima del ser humano y la forma de de procrear lo que hace una mujer en un mundo de 40 hombres dejemos abierta nuestra mente que lo juzgue cada uno ella porque no estuvo en una posición femenina yo lo veo eso netamente masculino por lo demás la ley la veo muy muy cortas el mal no lo puedes apalear o tratar de ablandarlo o destruye el mal o el mal te destruye ahí no hay renom verba no hay nada que discutir o los matas o no matan parecerá tosca y grosera mi manera de pensar pero ellos si tienen derecho a matarnos ellos si tienen derecho a destruir a nuestros hijos a nuestras vías ellos destruyen la sociedad y no hay problema y nosotros si nos defendemos enseguida somos los malos de la película hubo una corrida de de anuncios que nos iban a permitir y digo nos iban a permitir a los hombres que si sabemos manejar un arma tenerla y defendernos para que no nos agredan estos cobardes malandrines que como sabes que tú estás desarmado hacen de ti de tu esposa y de tu hijo lo que le da la gana pero lamentablemente fue un run run un corre corre y nada más una lástima yo como ex infante de marina yo era uno de los primeros que me iba a presentar señor legalice mi tenencia de armas y yo sé que no voy a disparar de loco ni tampoco voy a disparar para que me quiten antes de disparar me quiten el revólver y me maten desde luego tiene que ser que gente que sepa manejar un arma varón y mujer que hayan sitios donde dar las instrucciones que hayan donde disparar para empezar a manejar el arma pero señor era un chisme de de publicidad o de algo así una verdadera lástima la mujer para mí es mi diosa en mi madre en mi hija en mi hermana es todo sin la mujer no se puede vivir soy un hombre enamorado de las mujeres no solamente por su cuerpo sino por su intelecto por su frialdad por sus decisiones cuando hay que hacerlo declaraciones del profesor el hoy velásquez en el programa eligiendo libertad si te gustó este programa dale clic en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal y dale clic también en la campanita para que recibas nuevos vídeos gracias felicidades